Para mí, ahora mismo, a nivel mundial, hay dos retos sobre los que hay que trabajar. Por un lado, está la situación climática. El cambio climático es una realidad. Y esto está bastante ligado al objetivo número 13 de Naciones Unidas. La acción por el clima. Porque nosotros somos la generación que debemos trabajar y colaborar por crear un futuro más verde, más sostenible y con meros emisiones de CO2. Y por otro lado, tenemos la situación que experimentan muchas mujeres y sobre todo niñas alrededor del mundo, las cuales viven bajo el umbral de la pobreza, no tienen acceso a la educación y que no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Es por eso que también, desde este perfil, voy a intentar contenciar a todos aquellos jóvenes y que ellos se puedan expresar acerca de estos temas, que son bastante interesantes y creo que verdaderamente apasionantes.